Bueno, quiero comentar con usted, compañero Mundo, y esto va en especial para nuestros televidentes, que los problemas en el partido de la liberación dominicana parece que cada día se van aumentando y que el movimiento o la corriente que dio hace algunos días la rueda de prensa para que encabezó a Marante Varese, sirvió como vocero y que tuvo Domingo Contreras ahí también. Domingo Contreras, José del Castillo, Gabriel Castro. Sí. Ese movimiento parece que ha recibido nuevas adhesiones a nivel de funcionarios. ¿Cómo? Sí, del más alto nivel. ¿Miembro del comité político? Sí. Y todos están de acuerdo con que el movimiento, eso es lo que confunde, es de respaldo al presidente actual del PLD, Danilo Medina, en su planteamiento inicial de que él va a apartarse de la presidencia del partido, igual que lo anunció también Charles Mariotti. ¿Y en qué fundamentan ellos ahora su petición? En algo elemental y que yo pienso que tiene lógica y razón. ¿Cuál es? Bueno, que si usted es el presidente de un partido y pierde una vez, sigue en el partido, pierde otra vez y baja de rango, sigue en el partido, pierde otra vez y sigue bajando de rango, usted tiene que pensar que su círculo en ese cargo se agotó y que usted debe, para preservar ese partido, dejar que sangre nueva lo conduzcan. Y yo pienso que ese movimiento tiene mucha razón, porque hasta en el deporte, usted ve que cuando un atleta de alto rendimiento pierde una bebo y después se quita. O lo cambian. O lo cambian. Y el manager lo cambian. Y el manager lo cambian. Entonces, en política, que algo mucho más sensible, mucho más profundo socialmente, los dirigentes deben entender eso y quitarse, apartarse y dejar que la nueva corriente, tomen fuerza y ocupen el lugar de esa persona que ya agotó su círculo. Pero el propio presidente del PLD, Danilo Medina, lo dijo en la campaña. Nosotros tenemos que apurar el paso, porque si por mano del pecado quedamos en tercer lugar, ese partido va a desaparecer y quedó justamente en tercer lugar. Pero en un tercer lugar muy lejano. Sí, entonces. Porque eso es lo grande del caso. Entonces, ahora, que va a haber otra rueda de prensa del mismo grupo para presentar un candidato presidencial. Yo espero que lo haga. Mira, don Freddy, lo voy a decir. Perdóneme. Ah, perdón. ¿De quién se trata? Ah, no sé. Te tiene que decir. Francisco Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito. Bueno, y recuérdese que yo le había dicho a usted la semana pasada que Francisco Domínguez Brito era parte de ese equipo, aunque no haya salido ahí. Mira cómo es él. Y se lo dije. Y quiere ser el candidato a la presidencia. Ya se destapó, lo dijo. Mira, don Freddy, yo vi detenidamente una entrevista que le hicieron a Carlos Amarante Barret luego de esa declaración que él dio, que fue el vocero de ese grupo, de ese nuevo movimiento que quiere que Danilo dé paso a otra persona, que para mí es lo correcto. ¿Qué dijo Carlos Amarante Barret? ¿Qué reveló? Que en el pasado congreso, no es el botello que se hizo en el 2020, se hizo una consulta a las bases. ¿Qué reveló esa consulta? La pregunta fue, ¿por qué usted entiende que el PLD perdió el poder? ¿Qué dijeron los PLDistas? Número uno, y se votó de manera mayoritaria. Número uno, la división. Número dos, la corrupción. Y número tres, que los dirigentes más connotados, especialmente los que eran miembros del comité político y funcionarios a la vez, se alejaron de las bases del PLD. ¿Qué se hizo con ese informe? Porque se supone que usted hace un congreso, consulta las bases, y luego ese informe se presenta para tener un diagnóstico, se da a conocer para entonces hacer los cambios. ¿Qué se hizo con ese diagnóstico? Lo engavetaron. Dice Carlos Marante Baré que recibió, que se, que supo de ese informe hace un par de semanas. Quizás lo que le provocó hacer ese movimiento, al enterarse de que el comité político, ¿quién recibió eso? El secretario general, Chalín Mariotti, y por supuesto Danilo Medina. ¿Qué pasa con ese diagnóstico, don Freddy? Necesariamente ese diagnóstico le da, bueno, si fue la división, ¿cómo tú puedes ganar? ¿Provocando un reencuentro? ¿Por eso la alianza? Sí. ¿Eh? Si tú, si la... Entonces, ¿a quiénes nosotros mismos boicoteando la alianza? Danilo Medina y Chalín Mariotti eran los principales boicoteadores de la alianza. Entonces, ellos estaban actuando de manera anticientífica, de manera pasional. ¿Cuál es el otro detalle? El segundo problema. De acuerdo a las bases, de acuerdo a la percepción de las bases, la percepción de corrupción. ¿Cuál es el problema aquí? Y es por eso que Danilo Medina tiene que soltar el mando. La corrupción afectó, ha afectado la imagen del PLD. ¿Y quién está en el centro de esa percepción de corrupción? ¿Es Danilo Medina? ¿Por qué, don Freddy? ¿Por algo muy sencillo? Mire, ¿aún él porque lo sabía o porque lo engañaron? Por la razón que sea. ¿Quiénes son los que están acusados de corrupción? Los hermanos de Danilo Medina. Aunque él no esté en un expediente. Los hermanos no. La familia. ¿Por qué? La familia. Porque ahí hay cuñados. Sí, yo lo voy a decir. Los cuñados que ahí está el pulpo eléctrico que no lo han soltado porque todo el mundo sabe cuál es. El pulpo eléctrico que ahí están acusados los cuñados. los hermanos, los primos, digo los sobrinos, su seguridad y su anillo para el ciego. Porque yo ahora le voy a decir a usted una pregunta, don Freddy. Yo no sé usted, posiblemente usted sí que es un hombre con mucho más experiencia que yo y que tiene mucho más conocimiento que yo de todo lo que tiene que ver con comunicación. Pero antes del 2012, cuando ganó a Danilo Medina, yo no conocía a José Ramón Peralta. Yo no conocía a Donald Guerrero. Yo no conocía, ¿cuál es el otro que está acusado? Gonzalo. A Gonzalo Castillo. Yo nunca en mi vida lo había visto a ellos. Sin embargo, de ser desconocidos en el PLD pasaron a ser los hombres de más poder en el PLD. Guruse. Los guruse del PLD. Entonces, ¿qué son esos amigos personales de Danilo Medina? Que le dio un poder inmerecido. Pasándole por encima a todos los que tenían mérito en el PLD. Entonces, lamentablemente, para que el PLD pueda reencontrarse y pueda ir eliminando esa percepción de corrupción, tienen que quitar a la pieza principal que es Danilo Medina. O sea, esa es la verdad. Y además, fue en su gestión que se obnubilaron de poder, que se pusieron soberbios, porque la queja vino por los últimos años. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque Donald Guerrero no es un dirigente político. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que estar recibiendo a nadie? Entonces, ¿qué pasa? Es que el PLD, para reencontrarse, Danilo Medina tiene que quitarse de ahí. Y por eso, y fue por eso además, a eso yo le sumo, lo primero es que ese diagnóstico es lo que explica por qué ellos, de un 38, que perdieron por los errores que cometieron en el 20, y ahora perdieron al 24 porque no utilizaron la ciencia. Y además de eso, como usted dijo lo primero, bueno, hermano, pero si usted en su gestión de un 62% lo lleva a un 10%, un 52%, y cuando lo llevamos a valor absoluto, 2.400.000 votos, no puede estar ahí. Esa es la pura verdad. Sí, yo creo que es así. Y además hay, uno puede poner un ejemplo que viene al canto. ¿Usted se recuerda cuando Hipólito Mejía fue la última vez candidato a la presidencia de la República y que perdió? ¿En el 2004? No, no, no. Ah, en el 2012 perdó. En el 2012. En el 2012. Mire, él se quitó. Sí, se recogió. O sea, porque perdió cuando aspiró a la reelección y perdió en el 2012. Bueno, ya llegó mi ciclo. Y se quitó de ahí. Sin embargo, dejó las aspiraciones, pero siguió trabajando por el partido como dirigente. ¿Y a quién pusieron? A Carolina y a Paliza, presidente y secretario general. Y ellos cogieron el poder, llegaron al poder. Claro. Entonces, ¿se puede hacerlo? Usted puede echarse a un lado. Y mire, y yo le voy a decir una cosa. Eso que usted está diciendo es importantísimo, porque de seguro que si se hubiese quedado Hipólito Mejía como presidente del PRM, o secretario general, que posiblemente el PRM ni gana. Lo que le digo. No debe perder dos veces, un pramecito. Y actúo detrás, poniendo mi experiencia al servicio de la juventud. La juventud pone su ímpetu, su formación, lo novedoso, su creatividad. Y atrás, el que tiene experiencia, le va diciendo, mira, a esto que tú quieres implementar, tenga en cuenta tal y tal cosa. O sea, pone su experiencia. Yo creo que sí. Yo ojalá, ojalá, que para bien del PLD, que pueda prosperar esa noción, esa moción de que aparezca otra persona, que puede ser Francisco Domínguez Brito, que tal vez como usted dije. Porque incluso yo había escuchado que había posibilidades de que en aquella rueda de prensa Francisco Domínguez Brito podría estar ahí. E incluso yo tengo la información de que, de manera subrecticia, uno de los pensadores de esa nueva corriente también es Francisco Ángel García, que además tiene un proyecto presidencial. Sí, eso me han dicho. Aunque yo he hablado con él y él, lo he sentido como un poco parco en eso. Pero mucha gente me dice eso, que ese hombre tiene sus planes, sus proyectos políticos. Lo que pasa es que como estratega, con el tiempo que tiene en la ley de política, él sacará su proyecto si vale la pena. Porque ¿para qué sacar un proyecto? Si no te han dado las condiciones. Si no te han dado las condiciones para que sea un proyecto fallido. Y yo creo que parte de eso le podría estar pasando al PLD. Si no, toma las decisiones inteligentes. Porque yo oigo, yo oigo, yo oigo a varios miembros del PLD que si no es Danilo, se hunde el PLD. Y yo le digo, pues entonces eso no es ningún partido organizado como ustedes dicen. Porque si dependen de una sola persona para que haya unidad y para cohesionarlo, entonces los organismos de ese partido no funcionan nada, como ustedes dicen. Así es. ¿Entiendes? Entonces, el que realmente tiene un partido para él es Danilo, no Leonel, como yo quiero acusar a Leonel. Así es. Mire con el permiso una vez. Bueno, vamos. Gracias.